¡Hey amigos! ¿Qué tal estamos? Bienvenidos como siempre a un nuevo vídeo del Fortnite Chavales, os traigo en esta ocasión un vídeo muy rápido con una información de hace pocas horas Y es que chavales, llega Mickey Mouse en el Fortnite, amigos Pero no Mickey Mouse el moderno, sino el modelo antiguo, este que estáis viendo, ¿vale? Y bueno, como tal, o sea, de momento aún no vamos a ver ninguna skin ni ningún cosmético Pero desde ayer o desde hoy pues ya vais a empezar a ver lo que es miniaturas del Mickey Mouse Esta versión antigua, ¿por qué? Porque desde el día de ayer chavales, pues ha sido declarado, bueno, este modelo Pues como dominio público, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Pues que todo el mundo puede estar utilizando este modelo de Mickey Mouse Que es el de Steamboat Willie, ¿vale? Que es como os digo, pues el primer Mickey Mouse que se hizo Pues este modelo, chavales, que esto es algo inaudito, o sea, esto no había ocurrido nunca anteriormente Pues esta versión, este modelo, a partir de ahora ya se puede estar utilizando para todo el mundo O sea, yo ahora mismo si quiero estar haciendo pues un videojuego de Mickey Mouse con este modelo Pues podría estar haciendo sin tener que estar pagando pues derechos de autor a Disney, ¿no? Bueno, pues eso ocurrió en el día de ayer chavales e incluso pues en el mismo día de ayer Ya lanzaron un videojuego, ¿no? De Mickey Mouse de terror, ¿no? Este de aquí que estáis viendo Se llama 88 Infestation Bueno, pues como os digo, esto ha sido declarado como dominio público, este modelo de Mickey Mouse Por lo tanto los del Fortnite ya pueden estar pues haciendo todo lo que quieran Por ejemplo, con este Mickey Mouse podrían hacer pues llegar, podrían hacer una skin de este modelo Sin necesidad de pagar dinerito, o sea, sin pagar absolutamente nada Así que lo más probable es que pronto, chavales, veamos pues este modelo llegar de alguna forma al Fortnite Esta versión OG del Mickey Mouse, aparte de algunos cosméticos que seguramente traería esta skin, ¿no? Si en algún momento los del Fortnite pues quisieran estar haciendo esto Como os digo, no tienen que pagar absolutamente nada y de hecho ya incluso pues vosotros mismos Vais a poder estar utilizando estos modelos para estar haciendo vuestras miniaturas dentro del Fortnite Y de hecho es que ya seguramente más de alguno ya está haciendo miniaturas de Mickey Mouse por aquí O sea, mapas de Mickey Mouse con este modelo porque ya os digo, es legal así que seguramente ya lo vais a empezar a ver aquí en el Fortnite, ¿vale? Esto es solamente, pues como os digo, el inicio de esto próximamente Seguramente los del Fortnite pues nos traerán esta skin de alguna forma Así que chavales, la verdad es que esto es bastante, como os digo, no había ocurrido nunca anteriormente Una cosita de Disney, encima Mickey Mouse, ¿no? Que se declare como dominio público de uso libre Así que chavales, no sé, comentad a ver qué os ha parecido esto Y si os gustaría una colaboración O sea, la llegada de Mickey Mouse como skin en el Fortnite Que obviamente, pues seguramente muchos os gustaría Pues chavales, dejad vuestros likecitos, suscribos al canal Compartid el vídeo, nos vemos en el siguiente Gracias a todos, activad la campanita para no perderos ninguna novedad del Fortnite Gracias, nos vemos, chao, chao